el día de hoy queremos hablar sobre esta este tema de la implantación de los círculos de control de calidad ya en una versión yo le digo actualizada que nos interesa mucho compartir con ustedes cuántos de ustedes a ver contéstenme en el chat saben o han escuchado que son los círculos de control de calidad han escuchado han visto los tienen vamos a hablar un poquito entonces en ese sentido no miren los círculos de control de calidad y esta es la parte 1 tienen una historia y la historia es importante mencionarla al inicio de esta plática tenemos todo un webinar nada más que habla sobre la historia pero pero para para todos nosotros sobre todo si nada más los aplicaron en sus prácticas profesionales o los conocen un poquito o inclusive si están en organizaciones que los hacen de todas maneras es interesante que sepan por qué y cuál es la filosofía que está por detrás de los círculos porque no son equipos de mejora eso es importante mencionarlo no son equipos de mejora sino son círculos de estudio y en ese sentido bueno pues ustedes podrán ver aquí en la lámina más o menos cómo es la historia de estos eventos o de este de este tipo de trabajo en equipo que se llama círculos de control de calidad y de japón pierde la segunda guerra mundial por allá en mil novecientos cuarenta y cinco y yo siempre he dicho que no es vamos era un país que ya tenía pues aviones portaviones fábricas no era o tenía un nivel industrial bastante elevado en mil novecientos cuarenta y cinco se inician las capacitaciones en control estadístico de calidad por parte de las fuerzas de ocupación está bien es decir las fuerzas en este caso eeuu esperan las fuerzas aliadas ocuparon japón y al darse cuenta de que se necesitaba pues reconstruir el país lo más rápido posible pues entonces se decidió hacer un censo pero en lo que se hacía el censo también los japoneses los los miembros de ingenieros de los eeuu detectaron que sería interesante empezar a capacitarlos en técnicas modernas de estadística de control de calidad porque durante la guerra en secreto en mil novecientos cuarenta y cinco entonces también se funda lo que sería la japan standards association toda la que hoy de hecho es la que maneja la parte de estándares industriales japoneses la parte digamos normativa también son órgano acreditador y en 1946 el gremio de ingenieros y científicos decide unirse en una asociación que se llama jose que es la unión de científicos ingenieros de japón que hoy para quienes no han escuchado jose pues es el centro de calidad total son los que dan el premio deming es donde está la oficina central de los círculos de control de calidad en japón entonces en ese sentido pues ellos empiezan a trabajar sobre todo en qué tecnologías son las que japón necesita para poder reconstruirse o sea los japoneses no es que vayan y sean copiones y están yendo a todos países a tomar fotos era esto fue todo una estructura planeada para viajar a otros países tomar fotos entender pues cómo lo hacían otros países para tratar de traerlo a japón en 1950 descubren que pues es importante que que hagan un censo y entonces el doctor deming va a japón a hacer un censo de mí es el discípulo del doctor shuhart el que inventó los gráficos de control y en este sentido pues los japoneses sí sabían quién era shuhart y si sabían quién era deming y entonces le piden a las fuerzas de ocupación que si aprovechando la visita del doctor deming podría darles algunos cursos y seminarios pues aprovechando que ya no eran enemigos no que ya eran aliados el doctor deming de hecho dio por lo menos dos seminarios de ocho días de una o dos semanas completas en diferentes sedes tokio y ósaka tengo entendido y entonces pues empieza a enseñarles todo lo que son herramientas modernas de control estadístico repito muchas de estas eran secreto de guerra las tablas de muestreo y entre los gráficos de control entre otros entonces pone de moda por así decirlo se pone de moda el de aprender herramientas estadísticas cualquier semejanza con lo que pasa en méxico y en eeuu en los últimos 10 15 años no es coincidencia es cuando redescubres que tienes que aprender a tomar bien datos y a medirlos correctamente ya usar herramientas estadísticas que resulta que no son tan complicadas pero que te sirven para muchas cosas y entonces se pone de moda esto sin embargo las cosas no mejoran y no mejoran en japón porque finalmente la queja de quienes sabían mucho de estadística la queja era cómo le hago para convencer a mi jefe bien porque además los jefes pues el historial que traían es que no por tu jefe había estado en la milicia era era militar fue militar y entonces pues el trato no era tampoco muy amigable en 1954 ya los japoneses deciden que valdría la pena invitar a un gurú pero de management de administración de empresas y es por eso que invitan al doctor jurán dicho de otra manera a partir de mil 154 entonces la alta dirección se empieza a involucrar y empieza a hablar de términos de calidad competitividad de este satisfacción al cliente entre otros entre otros temas se empiezan a dar cursos de por radio por radio en 1956 más o menos eran programas de 15 minutos por radio la gente compraba los apuntes en el estanquillo bueno en donde venden periódicos se vendieron más de 100 mil apuntes y entonces la gente seguía en radio tomando sus cursos porque además es una época donde pues querías crecer no finalmente llega a la televisión claro no todos tenían televisión todavía en 157 pero se empiezan a dar cursos por televisión eso estoy seguro que facilitaba mucho el que la gente pudiera entender la desviación estándar pues en la tele no porque por radio ha de ser verdaderamente interesante o el día o el diagrama de causa y efecto la gráfica de pareto y estas pues es mucho más sencillo aprenderlas viéndolas que están más escuchándolas y con unos apuntes en 1960 no va prácticamente de 10 años para celebrar el décimo aniversario de la visita o de la estancia de deming en 1950 japón decide declarar el mes y la bandera de la calidad que es una bandera que de hecho ustedes pueden ver aquí aquí donde está mi dedito no sé si es que lo alcanza la vez pero es una bandera que es una q y entonces se decide hacer una encuesta para ver qué tanto se había o se estaba aplicando lo que se enseñaba en radio y televisión y la sorpresa fue que se había estado aplicando muy poco en 10 años o perdón en 4 años y la razón del por qué se estaba aplicando poco es porque había mucha información para la alta dirección mucha información para los mandos técnicos mandos medios pero no había nada para los mandos operativos que representan el 80 por ciento de la empresa no y entonces deciden hacer una revista que puede hacer de amplia circulación con papel muy barato en méxico le decimos papel revolución pero pues es un papel así muy delgadito papel periódico y empiezan a hacer unas revistas para que las personas se reunieran en las áreas de trabajo leyeran esa revista aprendieran y tratarán de aplicar lo que aprenden en el día a día de sus actividades como se cómo se veía esta revista esta revista era esta es la primera revista de mil novecientos sesenta y dos mil novecientos sesenta también y pues hoy bueno esta no es la más nueva la de la del mes pasado pero hoy esta revista sigue circulando en japón es una revista mensual y lo que se busca es promover que las personas se reúnan en sus áreas de trabajo lean la revista se actualicen y apliquen las herramientas y los métodos y las opiniones y todo lo que viene en esta revista y se propone que a estos grupos de estudios se les llame círculos de calidad círculos de control de calidad cusi circles cusi circles ese es el nacimiento de los círculos de calidad no son equipos de mejora son círculos de estudio entonces permítame que me dedique estos minutos a explicarles esto porque la importancia de hacer buenos círculos de control de calidad en tu organización para poder involucrar al 80 por ciento del personal que es normalmente personal que está en la operación en oficinas o en áreas de comerciales o en áreas de almacenes en áreas de manufactura finalmente también necesitan conocimientos prácticos pues todo lo que ustedes y es que lo han escuchado de los círculos de que se reúnen una vez por semana que no sé 60 a 90 minutos el objetivo primordial era que estudiaran y tener un instrumento que les permitiera que estudiasen es así como entonces después de que todo el mundo empezó a hacer círculos a su manera pues había un poquito de caos y entonces en 1970 se publica una biblia la acción es como la biblia de los círculos de control de calidad que se que se en su momento se llamó qc circle corio corio hoy ya hoy hoy inclusive en inglés ya se llama principios generales de los círculos de control de calidad y ya para el 2014 había más o menos medio millón de círculos registrados se estima que había cinco veces más nada más que no se registraban en japón existe un registro de círculos de control de calidad en méxico también lo tenemos si tú estás interesado en registrar a tus círculos de control de calidad en la asociación mexicana de trabajo en equipo escríbelo aquí en el chat y te ponemos en contacto bueno yo soy cofundador de la asociación y actualmente soy el presidente pero te podemos vincular sobre todo si quieres que tus círculos de calidad están en tu organización pues puedan tener un certificado y un numerito como si fuera un acta de nacimiento no aplica para muchos otros tipos de equipos porque los otros equipos no son de vida permanente son de vida temporal se acaba el proyecto y se deshace el equipo pero los círculos por su naturaleza son equipos que son de corte continuo pues bien pues todo esto que ustedes viven ven y demás en términos de los círculos de control de calidad pues nace gracias al doctor kawori shikawa y muchos otros expertos en japón pero bueno doctor ishikawa el discípulo en línea del doctor ishikawa fue el doctor imaizumi que está ahí abajito y está el doctor kume y en tercer lugar está el doctor noriakikano y entonces bueno pues ahí pues podemos decir con mucho orgullo que el legado de ellos también está en méxico muy bien en este sentido entonces que es un círculo de control de calidad y espero que con esta pequeña historia que les narro tenga mucho sentido los que han estudiado los círculos el por qué se dicen y se habla de cosas como esta es decir es un pequeño grupo de personas que desempeña voluntariamente estudia voluntariamente y aplica lo que aprende en actividades de control de calidad yo creo que he dicho de esa manera se entiende mejor por eso no buscan dar resultados de primera instancia sino lo que buscan es desarrollo humano hablar el mismo lenguaje en la organización que controlan y mejoran de manera continua la calidad porque son más en áreas de producción por supuesto de productos servicios y procedimientos en los frentes operativos de trabajo es decir el que más sabe es el que se dedica más de ocho horas a lo que hace ese es tu frente de trabajo entonces el que mejor puede mejorar su trabajo es precisamente el que lo hace no importa si eres el mero director o eres un compañero trabajador en esencia los círculos de control de calidad entonces por eso es que son permanentes porque el ser humano debe de estar estudiando permanentemente las personas pueden cambiar de círculo es decir los equipos de fútbol también cambian los jugadores pero los equipos siguen en su nombre y todo en su fama y su prestigio entonces es se dice que son equipos que tienen que trabajar de manera continua como parte de las actividades del modelo japonés de calidad total en méxico también se le conoce como dirección competitiva buscando desarrollo propio y desarrollo mutuo porque es importante que los círculos sirvan para mejorar las relaciones sociales dentro de la organización es decir no es nada más son equipitos que hagan proyectos y como son de mejora y no de innovación eso dicen algunos increíble lo que dicen pues son mejoras chiquitas porque no son de innovación no 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 el 80 por ciento del personal de una organización tiene que estar también capacitada y tiene y tiene capacidades de descubrir crear hacer mejoras y más de lo que se dedica más de ocho horas que sean chiquitas o grandes las mejoras pues eso va a depender del tipo de reto y del tipo de desarrollo que tengas así como de los recursos que puedas tú invertir en lo que las personas quieren hacer pero en esencia no podemos decir que los ciclos de calidad o los equipos de mejora como les quieran ustedes llamar algún de les llegaron a llamar equipos autodirigidos un poquito diferente a los equipos de alto desempeño pero eso es otro tema y es importante que están dentro de una misma área o dentro de un mismo proceso por qué porque en su origen son círculos de estudio entonces que tú te pongas a estudiar con un equipo interdepartamental que está un poquito más complicado por las agendas pero juntar a los 10 8 10 obreros de una de una línea de producción y si saben que todos los martes vamos a estudiar de las 5 a las 6 de la tarde pues es más fácil entonces y además están haciendo el mismo proceso el mismo procedimiento el mismo protocolo y es lo es lo que hace que todos participen se cuestionen sean más creativos y puedan generar mejora que es un círculo de control de calidad en conclusión en primer lugar es un círculo de estudio y por las razones de que es un círculo de estudio pues debería de estar haciendo actividades continuas y permanentes y es por eso la razón del por qué se busca que se reúnan una vez por semana el promedio en méxico es de 60 a 90 minutos por semana que sean del mismo proceso porque es más fácil que se reúnan por supuesto y que tengan muy roles muy claros como líder secretario miembro y demás porque son una unidad social entonces en una unidad social una entidad social es importante que haya estos roles sobre todo que debe haber alguien que esté controlando los tiempos y que aprendan también a administrar en este caso su equipo algunos tienen sub líder el sub líder no es que sustituya al líder sino es el es el próximo líder es el próximo líder en formación y evidentemente tendría que ver el respaldo de una estructura de soporte pero de eso pues vamos a hablar después en este sentido no pues por eso que las ideas básicas de los círculos de control de calidad lo que podemos empezar a ver es que empieza a tener toda una filosofía que es muy muy importante y es primero la demostración de la capacidad del e inteligencia del ser humano y el desarrollo de sus infinitas posibilidades en segundo lugar el respeto el respeto humano y construcción de una alegre y agradable área de trabajo en donde vale la pena vivir porque una persona que trabaja en un lugar donde puede tomar decisiones no importa que se equivoque y no importa que después tengan que discutir y lo tengan que volver a hacer pero al menos puedes opinar sobre tu trabajo puedes discutir con tus padres puedes generar mejoras a la segunda vez a la tercera vez y en tercero contribuir a la mejora y al desarrollo de la constitución física de la organización es decir a final de cuentas en un tercer bullet siguiente es importante que se debe de contribuir con la mejora y el desarrollo de la constitución física de tu empresa estos son los tres grandes principios de lo que es la filosofía de los círculos de control de calidad y es y en base a lo que les he platicado pues entonces tiene mucho sentido el por qué no el por qué en esencia los círculos de calidad en ningún momento dice que son equipos de mejora esto es importante que lo que lo que lo digamos y lo estamos aclarando pues ahora este pues a cada rato es decir los círculos de calidad tienen esta característica es por eso que entonces el fundamento de los de las actividades de círculos de calidad es que buscan buscamos que las personas se desarrollen en lo individual pero que también optimicen interacciones entre ellos y entonces generan un desarrollo mutuo se busca que sean actividades voluntarias porque ustedes los mismos lo pueden ver a su alrededor no todo mundo le gusta estudiar no todo mundo le gusta hacer cosas entonces primero hay que empezar con las personas que sí quieren estudiar que sí quieren ser y hacer cosas diferentes en un inicio se dice que con que se tenga el 30 por ciento del personal en círculos de una organización es suficiente no necesitas pensar que deben de estar todos porque no necesariamente todos quieren estar aprendiendo y estudiando es importante que entienda que es un trabajo colaborativo porque repito lo que se busca es pues optimizar el tejido social de las organizaciones evidentemente se busca democratizar el conocimiento para que todos puedan participar es increíble como hemos regresado en 30 años a un esquema de especialistas en méxico puedo hablar pero seguramente en todo en todos los lugares donde ustedes nos escuchan es decir pareciera que hasta conocer las siete herramientas básicas y ser un yellow belt un green belt no es para todo el personal cuando así cuando las siete herramientas básicas se definieron para que todo mundo lo pudiera estar haciendo también estamos hablando de que buscan áreas de trabajo más robustas continuidad permanencia creatividad y conciencia de mejora que bueno son algunos fundamentos que repito en otros webinars también nosotros lo tenemos con más detalle entonces cómo se deberían de promover las actividades o cómo se podrían implantar las actividades de círculos la promoción de las actividades de los círculos de control de calidad verdad ustedes lo pueden ver ahora sí en esta en esta en esta en esta lámina pues lo que nosotros necesitamos definitivamente es primero generar un una conciencia en la alta dirección en los mandos medios senior diría yo en las gerencias sobre qué son realmente los círculos y también de paso pues que entiendan que aunque sean empresas que ya están haciendo otro tipo de mejoras si están haciendo lean si están haciendo zig sigma ya sea con de mike o con ocho pasos no importa si están haciendo también el mantenimiento autónomo si están aplicando el modelo de tpm no importa lo que estén haciendo es importante que la alta dirección entienda que existen este ya teorías muy muy válidas de todo lo que significa caer en mi mejora continua entonces eso es un punto que considero yo en lo personal considero que sí es muy importante que lo podamos este validar no ahora en ese sentido no es muy importante como una parte 2 que no nada más se les dé un curso de sensibilización a la alta dirección y a la alta gerencia si no se recomienda que hagan un benchmark benchmark quiere decir que por que vayan a una empresa o que vayan a algún lugar donde puedan verlo en vivo es decir puedan platicar con directivos que ya tienen equipos de mejora de diferentes tipos y que también tienen círculos de calidad para que puedan hablar entre pares y puedan entender que si funciona que no funciona y cómo le cómo le van a hacer en y bueno ahí dice to be defined porque la verdad el tiempo que ustedes pudieran dedicar es diferente también es muy importante que vayan a foros que conozcan otras órganos este lo que están haciendo en congresos afortunadamente en américa en el continente americano existe un foro desde hace 32 años donde ustedes pueden ver casos de éxito de obviamente de círculos de calidad pero también de equipos de mejor equipos de six sigma equipos de lean y más de 18 metodologías pero que lo vean los directores que entiendan a dónde tienen que llegar y también te lleves o veo que lo hagan las personas que son tus agentes de posibles de cambio es decir tus promotores facilitadores la persona de mejora continua de calidad de hizo eso este y demás que vean casos reales en español bueno si se puede pero de lo que se puede hacer al rato les platico de eso entonces al menos ya tienes una idea de toda la gama de cosas que existen y para dónde hay que ir después es muy importante que se haga una una inmersión sobre todo con los responsables ya sea de mejora continua o de los de los que son estes sistemas empresariales algunos hoy le llaman las áreas de excelencia operacional no importa cómo le llamen pero en esencia son son estos los responsables de las coordinaciones de los diferentes iniciativas de mejora continua o de innovación que hacen en la organización ahí pues básicamente habría que hacer una inmersión más menos más menos no de lo que significaría este la diferencia entre los equipos que ya existen y otro tipo de equipos está bien eso sería lo que nosotros estaríamos este buscando y ya después entonces dedicarle un tiempo particular a estructurar mejor o así le digo yo estructurar mucho mejor el el sistema interno de control de gestión de soporte y demás a lo que van a ser ahora los nuevos círculos de control de calidad muchas organizaciones ya tienen repito tienen equipos de innovación tienen equipos de six sigma tienen green black yellow green black belts tienen esquemas también de linas en smith están haciendo este innovation hub están haciendo design thinking hacen muchas muchas cosas o sea ya no estamos hablando como en 1980 o 90 en donde había poca estructura ahora sí estamos hablando estamos hablando de que son organizaciones que deberían ya ahora más bien de adaptar lo que ya tienen de su estructura a lo que van a ser la inclusión ahora de los círculos de control de calidad espero estar siendo claro muy bien porque no es lo mismo los las empresas que están basadas en proyectos es decir y tenemos todo un webinar que habla de la diferencia de hacer proyectos de mejora y tener una cultura de calidad es pero ya tienen una estructura y son estructuras muy robustas además entonces es muy importante que las organizaciones hagan esto es decir adapten o mejor fortalezcan las estructuras que hoy ya tienen los comités los compromisos los tableros inclusive que tienen diferentes niveles y también diseñen lo que va a ser la estrategia para poder involucrar mejor al 80 por ciento del personal que normalmente está en áreas de jefatura supervisión y operación entonces ese es lo que significa este esta línea de tiempo un roadmap algunos ejemplos no de qué es lo que habría que enseñarle a la alta dirección el alta gerencia la pueden ver ustedes aquí en la lámina digo no la voy a leer en total porque lo vamos a tratar con más detalle en la siguiente parte de los del de este webinar pero es importante que entiendan todo lo que estoy diciendo hasta ahorita es decir no se trata de involucrar nada más para hacer proyectos por eso cuando la pregunta es y cuánto dinero tienen que ahorrar para poder hacer un círculo de calidad normalmente no es la pregunta incorrecta la pregunta correcta sería qué necesito hacer como director para que todas mis personas o todo mi personal puede estar haciendo entre tres y cinco mejoras por persona por mes esa es la pregunta que se tiene que hacer la alta dirección qué tipo de ecosistema tienes que construir para que todos los que trabajan contigo puedan estar haciendo no una mejora al año sino por lo menos en una primera fase una mejora por mes y eventualmente en el mediano plazo puedan estar haciendo entre tres y cinco mejoras por persona por mes y obviamente las que haces en equipo bueno le cuentan a todos los miembros al momento que terminen la mejora entonces esto sí se puede y lo vivimos nosotros desde hace pues desde hace treinta y dos años cómo ha evolucionado este proceso en el continente americano en particular en méxico el proceso general entonces hoy hace muchísimo hincapié en que es muy importante que la alta dirección aprenda de las actividades de otros lugares plantas foros congresos sesiones técnicas intercambios este visitas a otras plantas vea vídeos etcétera para nosotros es sumamente importante que eso se pueda se pueda ver y se pueda hacer y en ese sentido no nosotros podemos decirles que desde hace treinta y dos años no importa si nos están escuchando desde argentina o nos están escuchando desde 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 colombia ecuador o en méxico en eeuu o en argentina no importa es decir es si existe una manera de poder ver cosas diferentes en el continente americano y ese y esto es en particular el el esquema de la asociación mexicana de trabajo en equipo que desde hace treinta y dos años organiza el concurso nacional decir de equipos de mejora así se llamaba en 1990 concurso nacional de círculos de control de calidad pues hoy es el foro nacional de equipos de mejora para que lo ubiquen propiamente ustedes y después les voy a hablar de otro evento que se va a hacer en agosto donde también pueden estar viendo equipos de mejora bien la alta dirección tiene que entender que parte del diseño de la planeación de un buen sistema de círculos de calidad o equipos a nivel operativo que puedan ser un poquito más autodirigidos necesariamente tienen que ir fortaleciendo lo que pues es un modelo genérico de un sistema de mejora continua entonces ustedes podrán ver en esto que van a tener como como alta dirección que empezar a fortalecer pues todo lo que ahora está en medio si ya fueron a ver lo que hacen en otras plantas del lado izquierdo y ahora en medio pues hay que empezar a formar a los círculos entender que los círculos tienen todo un requerimiento de tipo social tendrán también que empezar a escoger un tema de mejora los círculos y con el tiempo pues se facilita hacer un plan anual y es más fácil hacer actividades de control etcétera es decir toda esta parte que tiene que ver con el proceso general de la implantación de los círculos esto es algo que está vigente en la última revisión de la biblia de los círculos de control de calidad de 1996 pero sigue siendo vigente eventualmente los equipos o los círculos harán sus mejoras se recomienda que las presenten y evidentemente si las presentan pues después pudieran ellos reflexionar sobre qué van a mejorar a la siguiente vez que vuelvan a hacer un proyecto con esto se enganchan al siguiente proyecto verdad y documentan bueno es el proyecto la iniciativa la mejora que han hecho este como parte de la documentación del conocimiento generado y con esto entonces pues propiamente tenemos la experiencia de que un equipo un círculo pues si realiza tres mejoras hace tres ciclos normalmente pues es un círculo maduro todos los miembros entienden aprenden herramientas saben cómo funciona se siguen reuniendo y entonces pueden ir avanzando de una manera mucho más certera no ahora el mismo roadmap que el siguiente lámina el mismo roadmap que estábamos viendo nosotros ese es una extensión en donde hizo que ya tengo ya tengo en la alta dirección capacitada ya tengo la estructura más o menos ya tengo entonces una estructura de soporte ahora sí voy a empezar en el enfoque tradicional no lo que voy a hacer es formar a los que van a ser mis primeros líderes si usted quiere llamar prueba piloto está bien pero puede llamarse también tu primer ciclo de primeros equipos con esta modalidad más o menos nosotros estimamos que una buena capacitación de los que van a ser los primeros líderes y los miembros clave ya sea de los equipos pero pueden ser promotores también se vale que estén los gerentes o alguien que quiera tomar esa capacitación que va a apoyar a los equipos pero más o menos debería de durar alrededor de ocho días más o menos o sea 40 horas al rato les enseño cuáles serían los contenidos y después entonces ellos una vez que han sido previamente capacitados entonces regresan a las áreas de trabajo y empiezan a convocar a los demás miembros para formar estos equipos llamados círculos de calidad es decir círculos de estudio las primeras dos sesiones normalmente la pregunta nunca es qué tema vamos a resolver más bien son son reuniones de socialización habría que ponerle nombre al equipo habría que definir algunas reglas internas del equipo es decir qué reglas son las que van a respetar como como miembros del equipo que sería la parte digámoslo así este importante no y una vez que ya el equipo tiene nombre y el equipo tiene todo entonces entonces ya es más factible verdad que puedan empezar a pensar que en dónde podemos aplicar lo que estamos aprendiendo cuál sería un tema ideal que vivimos todos los días ahí dice de tres a cuatro meses puede ser que las en muchas empresas pues los primeros casos realmente que resuelve un círculo son casos más asociados como un quick win también aún aún just do it es algo que se puede resolver mucho más pronto se acerca más a una mejora rápida pero en otras empresas si se escogen proyectos escuelas a proyectos que no sabemos no no si no se completan no necesariamente tienen un impacto en la organización pero pues tiene tiene sentido digámoslo así no se tiene tiene su sentido el que lo puedan hacer una vez que el equipo termina entonces ustedes pueden ver la flecha de abajo entonces el equipo ahora una vez terminado se engancha con el siguiente tema esto entonces nos da una idea de lo que los principios generales de los círculos dicen en términos de pues los lo que se logra gracias a la formación de los círculos y ustedes lo pueden ver del lado derecho es decir se logra una mejor articulación entre los miembros y eso trae como consecuencia una mejor articulación en toda la fábrica o en toda la el almacén o el sedis o la oficina se tiene una conciencia de mejora es decir las personas adoptan realmente el espíritu de todo se puede mejorar se mejora la capacidad analítica es decir la capacidad de solución de problemas se desarrollan competencias técnicas obviamente y también se desarrolla desde el punto de vista individual y te desarrollas también como grupo desarrollo mutuo y bueno bajo la palabra agente de cambio es poquito más fácil de ubicar y de entender no es parte de lo que de lo que se hace se fortalece el sentimiento voluntario voluntario no quiere decir gratis voluntario quiere decir que yo estoy convencido de que vale la pena estudiar que vale la pena trabajar que vale la pena apoyar y que además yo soy la mejor opción para que las cosas mejoren porque yo soy el que mejor conoce mi trabajo ese sentimiento no se puede construir desde el inicio pero se va construyendo más o menos en tres proyectos entre ciclos y evidentemente pues se genera una una capacidad de una mejora muy objetiva de los procesos es decir existe evidencia de que tú hiciste las mejoras entonces como ustedes pueden ver aquí no pues si existe una opción no llamémosla así tradicional de cómo se debería de hacer la mejora no la estamos la vemos allí pero por otro lado podemos nosotros también pensar en otro modelo esta opción tradicional de formación es en donde como lo he explicado hasta ahora primero se capacita a las personas y después regresan a las áreas de trabajo formar a los equipos obviamente hay seguimiento por parte de la empresa pero o de un externo pero una pero primero los capacita luego formas el equipo los integras y después empiezan a hacer su proyecto de mejora este solos pero lo que puede suceder en este inter es que todo lo que les enseñaste en los primeros ocho días a la hora que los tienen que empezar a aplicar no necesariamente lo habían entendido y entonces pues ni los que capacitaste se vuelven tus mejores asesores internos y entonces el equipo se te puede empezar a estandar entonces existe otra manera de ver este paradigma hoy y es el siguiente nosotros hemos visto que una segunda opción es un modelo que le llamamos el de aplica y aprende este modelo de aplica y aprende es un modelo muy interesante que se aplica no solamente para círculos sino se puede aplicar también para todo tipo u otro tipo de estrategias puede ser lean verdad no puede ser de temas de innovación o lo que ustedes digan pero cuál es el punto fino de esto que estamos platicando es decir dónde está alguna de las diferencias significativas primero que la capacitación de ocho días en lugar de hacerla toda junta como si fuera un diplomático mejor lo difieres así como lo ven ustedes de color rojo este nada más es un ejemplo pero podrías tener este primero dos grandes bloques de la parte teórica pero eso es eso y después dejas descansar a las personas para que regresen a sus áreas de trabajo y formen los equipos escojan un tema bueno se integren y formen un tema etcétera pero en estos cuadros que ustedes ven de color amarillo son sesiones en donde existe un acompañamiento por parte de experto de un personal experto que les ayuda a integrar al equipo que les ayuda a empezar a escoger su tema regresas después de 15 días o de un mes a una sesión de capacitación otra vez y luego otra vez se tiene una sesión de seguimiento y finalmente se tiene otra sesión también nuevamente de teoría finalizando el ciclo con una sesión de apoyo externo o de acompañamiento cuáles son las ventajas de hacerlo de esta manera por ejemplo pues que las personas van aprendiendo y van aplicando luego vuelven a reunirse a la parte teórica y siguen aplicando y así sucesivamente cuando terminan un primer ciclo entonces estas mismas personas tendrían que realizar ahora un segundo ciclo el segundo ciclo ya no necesita de la teoría ya nada más se meten y empiezan a hacer círculos de puras iniciativas de mejora siguen estudiando por supuesto pero si se hace un segundo ciclo con otras personas nuevas entonces la suma de dos ciclos ya tienes al doble de compañeros que están capacitados pero que ya lo aplicaron entonces esto se va multiplicando es decir si en un ciclo capacitaste a 25 personas en dos ciclos ya tienes capacitada a 50 personas pero las 50 ya hicieron por lo menos un proyecto y los del primer grupo ya van por el segundo proyecto si esta misma dinámica la haces a lo largo de un año es decir tres ciclos más o menos en un año se genera un cambio mucho más rápido que en el paradigma anterior en el paradigma que estábamos platicando entonces por eso es que consideramos relevante el que se puedan ver las cosas desde una segunda opción siguiente y esto le da mucho sentido ahora a lo que sería el proceso general es decir capacitaste del lado izquierdo a la alta dirección para que entienda la filosofía y apoye desarrollas a las personas ya sea por el enfoque tradicional o con el enfoque de aplica y aprende y así entonces vas generando una verdadera cultura con el resto del personal ese es más o menos el acercamiento digamos genérico del modelo de lo que sería en general el modelo de implantación ahora bien si nos vamos de uno por uno a los diferentes componentes empieza a tener sentido y le queremos dedicar el resto del tiempo que ustedes ubiquen dónde está el rol de la alta dirección es decir cómo le hago para convencer a mi jefe pues la verdad es que primero hay que convencerlo de que tome el curso y que entienda y después decida si quieren hacer o no los círculos porque empezar a hacer los círculos sin el apoyo de la alta dirección pues sí es un reto ciertamente complicado ¿está bien? es un poquito diferente entonces ahí sí yo en lo particular pues yo sí les recomendaría que lo vieran desde otra perspectiva en general entonces ¿dónde está el famoso compromiso de la alta dirección? es decir ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de que las cosas están bien? ustedes pueden ver que hay que ir construyendo o fortaleciendo todos esos pilares nada más lo ponemos como un marco de trabajo vamos a la siguiente es muy importante que se haga un inventario en la empresa de todas las mejoras que se hacen es decir ¿de qué tipos de mejoras haces? por ejemplo las mejoras no solamente salen en las iniciativas de mejora continua también existen mejoras que vienen de los sistemas normativos hizo eso o sea acciones correctivas hallazgos y demás también están todos los que están ayudando en materia de seguridad de higiene análisis del accidente también están mantenimiento si es que están haciendo mejoras enfocadas TPM mantenimiento autónomo cualquier otro modelo todos los compañeros de ingeniería de procesos luego están haciendo automatizaciones sistematizaciones en proceso están sustituyendo procesos manuales por procesos automáticos todos los compañeros de TI por supuesto hacen un chorro de mejoras todos los días y nadie las documenta y bueno pues obviamente a niveles más altos planeación estratégica y demás pues también hacen proyectos pero no se documentan ni las metodologías ni tampoco se le da reconocimiento a quienes lo ejecutan y bueno pues puede haber muchas otras si ustedes están haciendo respuesta rápida quick response 8D hay muchas pero a lo que voy es tiene que haber un inventario de todas las fuentes de mejoras qué áreas y con qué modelos están haciendo las mejoras y bueno pues los círculos habría que ubicarlos también en este ecosistema no como una pelotita más sino como una oportunidad de que el 80% del personal podría estar participando en cualquiera de estas bolitas azules pero no quiere decir que los círculos necesariamente solamente alimentan las iniciativas de mejora continua ese es uno de los errores del por qué existen el enfoque nada más de proyectos pero no pueden desarrollar su cultura si de veras van a ser círculos de calidad como lo estamos platicando no como equipos por proyecto sino realmente con un compromiso de involucrar al personal todo el personal y capacitarlo tendría que haber una política la que sigue y esa política pues ustedes nada más es un ejemplo pero debería de haber pues en la pared pues debería de haber una convicción una declaratoria por parte de la empresa y el sindicato si es que aplica de que en esta organización están comprometidos con los equipos de mejora equipos de innovación círculos de calidad equipos lean lo que ustedes quieran pero bueno ahorita en particular con los círculos de calidad la exigen en ese sentido también entonces habría que pensar en la estructura o sea la estructura de soporte que no debe de ser ajena a nadie de los que me esté escuchando yo creo porque las organizaciones hoy tienen estas estructuras tienen comité de dirección o comité de gerencia que sería el cerebro tienen una unidad ya sea el responsable de la norma de ISO 9000 el responsable de calidad el responsable de food safety el responsable de proyectos especiales el responsable de planeación o sea si existe un corazón que es el que se encarga de esto entonces esto muchos de los sistemas que ya se tienen en las organizaciones ya tienen comités de cerebro y ya tienen responsables el corazón del cuerpo humano que bombea sangre vayamos a las que siguen entre el corazón y el cerebro generan un plan de trabajo habrá que generar con el tiempo asesores internos espero que lo puedan ver asesores internos espero que lo puedan ver mentores internos dice correcto y finalmente es donde uno empieza a ver si tengo que formar equipos grupos comités tas forces mejoras individuales para que se pueda cumplir con el plan ese sería más o menos una estructura genérica de cambio cómo se ve la estructura de los círculos de calidad vayamos a la siguiente la estructura de círculos de control de calidad esta es una organigrama que bueno arriba es el corporativo el primer cuadro blanco verdad y a partir del segundo ya son las diferentes sucursales unidades de negocio sedis o dependiendo como esté la red de su organización del lado izquierdo bueno como es un modelo japonés siempre está la parte de que están haciendo calidad total o están haciendo dirección competitiva calidad total pero bueno independientemente de esto cualquier estrategia que tenga un corporativo tiene un comité corporativo en el caso del lado derecho o el comité corporativo de círculos de calidad y mejora continua el cual seguramente hay un coordinador corporativo de ello algunos le dicen OPEX o excelencia operacional o EXOP finalmente existe una coordinación desde el corporativo y en cada unidad de negocio pues hay un cerebro que sería el comité de coordinación en este caso de mejora continua que está dentro de las responsabilidades del director de planta o el gerente general de planta pero habría un corazoncito que es el que coordina los círculos de calidad en cada unidad de negocio se recomienda entonces que este sea el coordinador que nos esté que ayude a la parte de formar los equipos de mejor equipos naturales o cualquier otro tipo de equipo los círculos de calidad en general si están abajo si están muy enfocados a involucrar al 80% del personal entonces por eso el diagrama se ve así queremos involucrar realmente a la parte que está hasta mero abajo con OIO con los jefes y los supervisores también entran dentro de esto con el tiempo ellos van a ser un consejo o un comité de facilitadores porque son nuestro siguiente nivel de promotores pueden ser buenos asesores internos y en la estructura de círculo se le da mucho peso a que haya un gremio o un grupito de puros líderes para que entre los mismos líderes de los equipos puedan intercambiar información entonces se hacen talleres se hacen cursos ya de líderes plus se hacen dinámicas se hacen retiros para que los los que tengan la oportunidad de ser líder de un equipo un círculo pues también tengan ese estatus y esas vivencias de poder estar platicando con otros líderes de la misma organización esa sería la estructura que tiene que estar vamos diseñada antes de que se arranque con los círculos entonces ahí nada más pongo una lista de preguntas ¿verdad? en donde pues no puedes arrancar los círculos de calidad sino que esclaras las respuestas de esas preguntas ¿quién va a elaborar un plan? ¿quién va a elaborar un presupuesto? ¿cuál es el rol y actividades del director general los directores ejecutivos los gerentes el responsable de los círculos de mejora continua o sea tiene que haber toda una descripción de puesto de cada uno de estos elementos clave ¿quién articula todas estas iniciativas de mejora para que no se dupliquen? ¿quién? las mejoras que se hacen en seguridad las mejoras que se hacen en un departamento en otro o sea ¿quién es el que articula todas las iniciativas? no que las haga sino que las articule ¿cómo se entera la alta dirección de todos los logros? ¿cómo se evalúan las mejoras? ¿cómo se reconocen? muchas empresas tienen unos pizarrones muy bonitos en la línea y las personas hacen mejoras rápidas inclusive mejoras que se resuelven en el mismo turno la pregunta es si las documentan porque si no las documentan primero no es capital intelectual tuyo y dos nunca le diste un reconocimiento a la gente eso sí el Kanban y los papelitos que ponen en los pizarrones están muy bonitos porque lo resuelven muy rápido pero la gente no está recibiendo un reconocimiento y eso no está bien ¿cómo se documentan? ¿cómo se difunden? ¿y cómo se guardan las mejoras? ¿quién y cómo articulan los círculos con políticas y reglamentos? ¿cómo y quiénes asesoran aprueban y dan seguimiento a los proyectos en tiempo real? porque una cosa es darles capacitación y lanzarlos al ruedo y otra cosa es que alguien los esté coachando todos los días para que apliquen bien las herramientas y generen las mejoras que tú deseas sean aplicadas ¿verdad? es decir no es un tema trivial ¿cómo desarrollas nuevos equipos? nuevos líderes normalmente después del primer ciclo yo soy de los que le da chance a que el equipo se mantenga igual por lo menos dos o tres ciclos es decir que el líder sea líder por lo menos dos o tres proyectos porque eso le da madurez al líder pero eventualmente los que estuvieron en los primeros equipos ese equipo se puede empezar a dividir o a formar más equipos con ellos mismos ¿por qué? porque ya todos vivieron la experiencia y muchos de ellos tienen ya buen perfil para ser posibles líderes de nuevos equipos entonces tus equipos piloto es el semillero de los siguientes líderes para la réplica y tener más círculos en toda la organización dicho de alguna manera y finalmente pues cómo es la comunicación entre los círculos de control de calidad y el área de mejora continua claro todo se resuelve si el área de mejora continua es la que organiza todo ¿no? pero no siempre no siempre es así y nos y se los digo así con toda honestidad porque si de repente vemos que hay organizaciones donde los de mejora continua están separados de los del ISO, ESO y aquello de los de calidad de los de aseguramiento de calidad y también están separados de los de métodos y procedimientos o áreas de ingeniería industrial entonces pues sí es un tema de cómo poder tener todo un poquito más en orden ¿no? así un poquito más en el detalle que es como nosotros nos gustaría que las cosas funcionaran eventualmente ¿no? bien entonces en este tenor y puede haber muchas más preguntas ¿eh? pero por eso cuando preguntan ¿cuál debería de ser el rol de la alta dirección y demás para que pues estén y puedan y demás? pues no es un tema trivial ahora estamos hablando ¿no? de que el el equipo ¿no? debería de estar estar en este en este sentido también habría que tener muy claro que la empresa tenga diferentes enfoques ¿sale? vamos a la que sigue hay una diferencia entre diferentes tipos de equipos diferentes enfoques y diferentes métodos entonces la empresa hoy hoy y tenemos muchos webinars que hablamos de esto de los dos grandes enfoques que hay para hacer mejoras pero la que sigue podemos nosotros claramente no muy claramente decir pues que al menos hay dos uno es el del lado izquierdo que muchos de ustedes perfectamente conoce seguramente perfectamente conoce entonces pero existe otro enfoque que se llama el enfoque de diseño y es el que está del lado derecho entonces muchos hoy están diciendo que la innovación es mejor que la solución de problemas o la mejora continua pero esto no es cierto son dos enfoques uno es el enfoque de solución de problemas que está de color azul y el otro es el enfoque de diseño y el enfoque de diseño pues es el complementa los dos se complementan porque hay mejoras que se hacen básicamente diseñando lo que quieres y diseñando la manera en cómo vas a llegar a donde quieres ir o cómo vas a lograr o construir lo que estás ideando pero son dos enfoques que se conocen uno se llama el enfoque de solución de problemas y el otro se llama el enfoque de diseño espero que en ese sentido estemos bien ok ahora la siguiente pregunta es bueno lo voy a hacer solo o lo voy a hacer en equipos está bien entonces ya estamos hablando no de enfoques sino de personas y lo van a hacer mejoras individuales o personas en equipos entonces tenemos todo un webinar donde hablamos de esto de equipos y de la diferencia entre equipos y modelos y la diferencia entre equipos modelos y metodologías y herramientas pero pues es importante que ustedes vean que los equipos se clasifican de diferente manera aquí lo pueden ver ustedes la diferente composición de los equipos los círculos de control de calidad son equipos que entran dentro de los de vida permanente son equipos que son voluntarios no son obligatorios sino que la gente se debe de convencer de que quiere estudiar quiere crecer quiere hacer las cosas diferentes y en ese tenor o en esa dinámica es sumamente importante el poder también decir que los equipos que son los círculos de control de calidad también están dentro de la misma área o el mismo proceso entonces un círculo de calidad es de vida permanente es voluntario y es de una misma área o proceso esto es una de las características de los círculos de calidad pero la empresa puede tener diferentes tipos de equipos como ustedes lo ven aquí el error que hemos cometido en general en México puedo hablar de México es que básicamente estamos asociando un tipo de equipo a un tipo de metodología pero los círculos de control de calidad en Japón por ejemplo no necesariamente solamente hacen ocho pasos sino también hay equipos círculos de calidad en Japón que están haciendo Lean están haciendo SMED están haciendo lo que es Quick Change Over lo están haciendo también y alguien diría oye pero ¿por qué ellos están haciendo SMED si son círculos de calidad? si tú eres una de esas personas que piensa de esta manera es porque no estás utilizando correctamente esta parte de lo que estamos diciendo nosotros ahorita es decir no estamos correctamente abordando este tema ahora si nos vamos hacia los métodos entonces la empresa tiene que tener muy clara las diferentes metodologías y repito tenemos otros webinars donde hablamos con más detalle de todo esto pero todos los que ustedes ven del lado izquierdo son diferentes métodos o formatos en donde se aplica el enfoque de solución de problemas entonces DMAIC u ocho pasos es lo mismo porque finalmente lo que buscas es la causa el origen los equipos enfocados de TPM es lo mismo porque estás buscando pérdidas estás buscando desperdicio quieres aumentar tu OEE o quieres reducir la pérdida energética o la pérdida de trabajo pero al final tratas de utilizar el mismo método que está en tu formato de acciones correctivas estás tratando de encontrar la causa pero en el enfoque de diseño existen también un conjunto de diferentes herramientas modelos que te permiten atacar de manera inteligente pero a través del enfoque de diseño o sea una reingeniería por ejemplo la reingeniería tú haces el mapa de cómo es el mapa de cómo te gustaría o debe de ser y luego trazas toda la estrategia de cómo migrar de dónde estás a dónde quieres estar ese es un enfoque de diseño no hay causa raíz desarrollo de nuevos productos también tiene que ver con mejoras rápidas que sean de corte de diseño los chispazos estos insights esta inspiración para generar cosas nuevas todo lo que es design thinking ideación idealización generación de nuevos paradigmas todo eso entra dentro del lado de diseño porque lo difícil del lado de diseño son dos cosas primero pensar en algo diferente y dos tener la manera de cómo vas a pasar de dónde estás a dónde quieres estar y entonces todo esto genera todo un conjunto ahora de herramientas los círculos de control de calidad eso sí es importante normalmente empiezan solamente con los ocho pasos de la ruta de calidad o del QC story como se le conoce y también con mejoras rápidas hoy en el caso particular de Japón y de algunas empresas en México también ya se les enseña los ocho pasos del enfoque de diseño ¿está bien? o sea que sí también tenemos ya hoy en México casos de organizaciones que ya dentro del cuadro de habilidades están capacitando en todo esto ¿y dónde está el rol de la alta dirección para que los círculos tengan éxito? y tú hablas de los círculos ahorita pero de todo tu sistema de mejora continua y de todos tus equipos está en el reconocimiento entonces tienes que tener esquemas muy particulares para poder pues primero documentar o sea hay que utilizar el método de reconocimiento a todo aquello que se documenta no las cosas que están de palabra entonces puedes premiar mejoras documentadas de equipos mejoras rápidas innovaciones mejoras individuales o lo que ustedes quieran se pueden documentar en materia de reportes videos y todo lo que la creatividad nos dé el chiste es que se quede y ya después las evaluaciones y tenemos todo un webinar en donde hablamos de diferentes tipos de reconocimientos reconocimientos casuales o no o no o informales reconocimientos honoríficos y reconocimientos de dinero y finalmente otro tipo de reconocimiento que es el permitir que tus equipos participen en foros externos donde caracaqueen el huevo en México decimos caracaqueen el huevo es decir que presuman sus casos es decir el hablar en público hace crecer a las personas entonces pues hay que aprovechar estos foros y convenciones y lugares donde los casos de éxito se pueden presentar desde la semana de ingeniería semana de administración semana de diseño en las universidades las jornadas estudiantiles saquen a sus equipos y a las personas que hacen mejoras en sus empresas a que presenten sus casos fuera digo habrá que rasurarles la parte de confidencialidad pero todo aquello que se pueda presentar ayudas a los que te escuchan pueden ser alumnos o pueden ser también tus pares pero también te ayudas porque las personas que hablan en público regresan como agentes diferentes como agentes de cambio y finalmente podemos hablar de la formación entonces la formación de la alta dirección ya la platicamos y la verdad es que debe de ser muy en la parte de la filosofía y muy en todo esto que acabamos de decir que tiene que ver en donde hay que construir el sistema muchas organizaciones ya tienen muchas cosas armadas o sea no estoy hablando de que hoy en las empresas que están en este continente americano estamos todos en pañales o sea yo creo que hay muchas organizaciones que ya tienen muchos esquemas porque ya están haciendo Lean Lean Sigma Six Sigma Green Belts The Mike se están haciendo mejora continua están involucrando al personal es decir nada más hay que adaptar todo para que estén listos para recibir el cómo involucrar al 80% del personal en un porcentaje de bateo repito de por lo menos al inicio una mejora por persona por mes entonces hay que fortalecer eso después habría que fortalecer las habilidades de los coordinadores de círculos de calidad ustedes pueden leer la lista allí ese es nada más un ejemplo pero se van a poder dar cuenta que tampoco no necesitamos un mega experto en estadística para que sea el coordinador del sistema de círculos si ustedes les gustan los cinturones bueno pues un poquito más arriba que Green Belt en términos estadísticos es más que suficiente si pudiera ser Black Belt estaría muy bien pero ya tener un Black Belt solamente en la coordinación de círculos a lo mejor no es el mejor rol digo este estaría podría estar en otro en otro rol pero podría ser un buen capacitador si ustedes no son de los cinturones no pasa nada pero deberíamos de tener a los coordinadores y esta capacitación se da es de 6 días más o menos para dotar a un buen coordinador de diferentes metodologías diferentes herramientas diferentes enfoques diferentes todos obviamente la filosofía de los círculos los círculos de control de calidad habría entonces también que capacitar a los que van a ser nuestros primeros líderes secretarios sublíderes personal clave de los equipos o sea campeón miembros campeones en los círculos que este es el modelo de 8 días que ya lo habíamos enseñado en una lámina anterior cuando estábamos hablando de de las dos grandes maneras de poder implantar esto es decir la opción tradicional o el enfoque de aprende y aplica que sería la manera de pegarle a los líderes eventualmente habrá también que capacitar a los secretarios en los roles de cómo llevar la minuta cómo llevar a hacer la planeación de una junta y otras pero todo eso se puede integrar en la formación de líderes el líder del equipo tiene que tener el perfil de maestro así como de mi querido maestro o sea lo que necesitamos es que los líderes de los equipos sean los mejores asesores internos y no se puede lograr en la primera experiencia pues esto normalmente hasta que no haces tres buenos proyectos no puedes decir que el líder ha desarrollado sus habilidades como líder de un equipo y estoy hablando de liderazgo en cualquier proyecto puede ser de Lean puede ser de SMED puede ser de 5S puede ser de mejora continua puede ser de círculos de lo que ustedes digan a final de cuentas pero yo el error que veo es que muchas empresas se rolan el liderazgo de los equipos no más para que todos sean líderes alguna vez y eso eso no sirve entonces ¿cuáles son algunos de los errores que se generan normalmente? miren los errores que se generan son estos implantar los círculos como equipos por proyecto porque en realidad entonces son equipos de mejora no son equipos círculos los círculos son círculos de estudio error al interpretar voluntario como que es gratis y que se deben de quedar fuera de horas de trabajo y que no hay transporte y que no hay incentivo pues no voluntario es que ellos están convencidos de que ellos son la mejor opción para mejorar algo ese es el sentimiento voluntario es cuando uno apoya una causa porque cree que si no lo hace uno nadie lo va a hacer entonces por eso sí creo que es importante que mencionemos esa parte y en este mismo sentido creo que es importante hablar del compromiso de la alta dirección es decir el error que se comete es que arrancas los círculos como equipos de mejora sin toda la parte de la estructura y apoyo que mencioné antes yo estoy de acuerdo en que hay que dar resultados pero los círculos de calidad en particular están enfocados para el desarrollo de una cultura de mejora que cuando las personas vean algo no digan a mí no me toca yo no fui o en el pasado sí lo hicimos pero no sé qué pasó ahora no eso no sirve necesitamos personas que cuando vean algo digan oye qué te parece si lo validamos lo experimentamos lo hacemos también hay errores porque pues no hay un plan anual no hay una asignación de recursos no hay roles claros no hay capacitación no hay estructura de soporte o inclusive se forman círculos para darles tareas que en realidad son de mandos medios o mandos gerenciales eso no es posible si los círculos de calidad operativos resolvieran todos los problemas gerenciales pues entonces ¿para qué quieres a los gerentes? hacer círculos sin un sistema de reconocimiento tampoco es correcto les recomiendo ya lo dije pero vean el webinar de nosotros que habla de reconocimientos y luego también tienen un sistema de círculos en donde las personas terminan de hacer sus casos pero no hay manera de reconocerlos públicamente no se hace un foro no se hace una presentación pública no se hace la socialización de las mejoras nada más te llega un correo electrónico que dice el equipo las hormigas acaba de terminar su proyecto y ahí te mando el pdf para que lo leas eso pues honestamente no reconoce a nadie y muchos no lo leen entonces es mejor tratar de hacerlo de una manera más presencial pues bien en esta primera parte de cómo implantar los círculos ya era una versión más actualizada del 2021 primero les quisimos dar todo un panorama de lo que tiene que ver con pues con mucho con la responsabilidad de la alta dirección ¿está bien? en la siguiente sesión donde vamos a seguir hablando de la implantación de los círculos ya nos vamos a meter un poquito más a detalle sobre cuáles son los roles de los comités del comité del cerebro pues los comités de los círculos los roles algunos procesos que consideramos que son clave para que se tengan listos es decir para ustedes muchos no va a ser raro porque es tener el procedimiento correcto dentro del sistema de círculos el procedimiento de cómo reclutar círculos cómo capacitarlos cómo dar seguimiento a los proyectos etcétera etcétera vamos a hablar también de los pasos originales del doctor Ishikawa para poder implantar los círculos que parte de ellos ya los platicamos hoy pero lo vamos a hacer con un poquito más de detalle la importancia de las reuniones y cómo llevar a cabo las reuniones pueden ser virtuales porque en esta época tan difícil que nos está tocando vivir pues las organizaciones hemos tenido que emigrar también a nivel de los círculos a que los que están en su casa puedan conectarse con los que sí están yendo a trabajar y evidentemente pues no es tan fácil sobre todo cuando tienes problemas de capacidad en la producción y hay poco personal que son los retos que hoy se están liberando pero bueno habrá vamos a hablar también de puntos sobre la gestión y problemas más frecuentes y recomendaciones pero pues es prácticamente el día de hoy queríamos hablar ya de una parte uno de cómo implantar Reloaded los círculos de control de calidad yo lo que sí puedo decirles es que y como promotor de círculos en México desde hace más de 30 años no es un tema de cultura o sea no es un tema de diferencia entre los japoneses o los asiáticos y nosotros bueno yo soy mexicano aunque parezca otra cosa pero en esencia no es un tema cultural es un tema de que no se construye el sistema que permite la gestión de los equipos y si los quieres gestionar como una oficina de proyectos es decir solo hacer proyectos pues ese es muy diferente a tener una coordinación de círculos que lo que busca es que los círculos se capaciten crezcan se desarrollen mejoren sus relaciones entre ellos mejoren el tejido social de allá donde se trabaja en el 80% del personal la verdad es que pues en fin el fin es el desarrollo de las capacidades de las personas para que puedan tomar decisiones de una manera rutinaria y no necesariamente nada más hacer mejoras cuando te toca estar en un equipo porque con eso pues haces uno o dos proyectos al año y no necesariamente estás teniendo este porcentaje que digo yo de bateo de por lo menos una mejora por mes por persona cosa que no es se dice fácil pero no es tan sencillo y es por eso que ustedes entenderán algunas frases célebres que a mí me gustan pero una es la del doctor Imaizumi el doctor Imaizumi fue el discípulo en línea directo del doctor Kaoru Ishikawa y fue mi profesor pero él siempre decía todos a excepción de mí son mis maestros porque yo no puedo enseñarle a las personas cómo hacer su trabajo ellos son los que lo hacen 8 horas son los que lo hacen 10 horas 12 horas al día son los que mejor conocen dónde pueden mejorar su trabajo entonces tenemos que motivar a las personas para que ellos digan que quisieran mejorarle a su trabajo no solamente estar esperando órdenes se vale la discusión se vale se vale estar o no de acuerdo pero tiene que nacer de las personas que hacen los trabajos las diferentes cosas que quieres experimentar y el doctor Kaoru Ishikawa que tenía una frase célebre que todos seguramente han leído que es la calidad empieza con la educación y termina con la educación es precisamente el padre de los círculos de control de calidad a la fecha lo recuerdan recuerdan su filosofía le agradecen el que haya hablado de eso es decir no es nada más hacer equipos por proyecto tenemos que involucrar a las personas en un ambiente social que les permita su desarrollo y una manera práctica y rápida es que se reúnan una o dos veces por semana una hora hora y media para que estudien y eventualmente utilizarán esas reuniones no solo para estudiar sino también para ir llevando el seguimiento de la solución de un proyecto sencillo de alto impacto pero personas que han estado en círculos 20 años pues la verdad es que no resuelven problemas sencillos de alto impacto empiezan a resolver problemas complejos de alto impacto pero bueno eso pasa siempre que hay madurez entonces el legado del doctor Imaizumi del doctor Ishikawa su discípulo el doctor Imaizumi el doctor Koura que es un japonés que terminó el doctorado a los 90 años con discípulo del doctor Ishikawa él vino a visitar lo que estábamos haciendo en México hace 20 años ya de lo que hacíamos y cómo lo estábamos representando y él dijo mira esto que hace la asociación mexicana de trabajo en equipo es igual que lo que hacemos en Japón y es por eso que tenemos una muy buena relación con JUSE y ahí está el doctor Kano que es el tercer discípulo en línea del doctor Imaizumi que también estuvo en una conferencia maestra en la asociación mexicana de trabajo en equipo el año pasado en el año 2020 pero bueno todos están conocedores de lo que se está haciendo en México el discípulo del doctor Kano es el doctor Yamada y coincidió que somos amigos y colegas y estudiamos juntos allá en Japón entonces podemos hablar de que si tienen alguna pregunta pues con muchísimo gusto podemos ir pensando en responder algunas de sus preguntas escríbanlas por favor en el chat que tienen y yo en lo que ustedes escriben algunas preguntas me permito decirles que bueno existe la asociación mexicana de trabajo en equipo que desde hace 32 años hace el concurso nacional de equipos de mejora en México en más de 18 modalidades círculos pueden participar círculos de calidad de equipos de mejora proyectos de SMED de lo que ustedes quieran hay más de 18 metodologías que están aprobadas para participar en este concurso no tienen que estar establecidos en México si son organizaciones que están fuera de México también pueden concursar y este año en particular se va a hacer en agosto una convención de casos de mejora e innovación es decir para aquellas empresas con sus equipos no tienen que estar en México pueden ser también de todo el continente americano y pueden presentar sus casos de éxito igual basado en las 18 o más metodologías que tiene la asociación mexicana de trabajo en equipo previamente ya definidas organizadas para que ustedes puedan presentar sus casos no tienen casos que presentar pero quisieran estar como público en general también se puede también se puede estar como público general sin ningún problema para que puedan aprender y ver de los diferentes casos de mejora que se presentan en estos eventos la convención va a ser en agosto en la semana del 16 de agosto y la y el foro de eliminar de las eliminatorias como se dice la eliminatoria para definir a los finalistas que van al concurso nacional que va a ser en la última semana de octubre primera semana de noviembre de este año en Cancún Quintana Roo allá es donde va a ser el gran foro nacional de los mejores equipos de México y de los países que decidan concursar este año y que pasen a la final entonces en agosto tenemos dos eventos muy importantes que uno es el evento de eliminación a la final y la convención de casos de mejora e innovación a los dos pueden asistir como público en general entonces igual si están interesados pues por favor escríbanlo ahí les pongo algunas fechas pero si quieren inscribir equipos o son individuos que han hecho mejoras en sus organizaciones también pueden presentarlos como personas ese es más tipo congreso el CCM es la convención de casos de mejora e innovación entonces pues escríbanos por favor a comunidad arroba keisen.com con muchísimo gusto les vamos a dar los links para que se vayan a la página de AMTE o si gustan buscar en la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo ahí van a encontrar en amte.org.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!